Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? En esta ocasión vamos a hablar de prosopis, específicamente de lo que es prosopis flexuosa y alpataco. Cabe destacar, aunque los que ya vienen viendo más o menos los videos saben que me ubico en la zona del norte de Río Negro, y esta especie tiene una distribución bastante mucho mayor. Así que, para situar en dónde se encuentran estas especies que recolecté y un poquito hablar de la información. Ya antes me habían preguntado de qué se conocía o qué sabía yo sobre las hibridaciones o las diferentes especies de prosopis. El prosopis tiene una característica bastante particular, y es que su genética hibrida muy fácilmente. Es una especie, al igual que el sauce criollo acá en la zona del norte de Río Negro, son especies que hibridan muy fácilmente con otras. Y eso en la evolución y en la genética de la especie va mostrando rasgos morfológicos, que es lo que vamos a mostrar en este caso. Y también va desarrollando otra especie que no es la original. En este caso, que es esta vaina que estoy mostrando acá, esta, que estoy señalando con el dedo, vamos a sacarla a las otras. Esta es de prosopis al pataco. Es una vaina toda recta, que no tiene, bueno esta tiene una pequeña curvatura, pero en realidad no son enroscadas, son rectas. Y esta es una vaina toda de color maíz. Vieron que es toda de color un amarillo clarito. Bueno, eso nos indica que es de prosopis al pataco. El prosopis al pataco tiene una vaina de estas características. El color que tiene la vaina es color maíz. Después, tenemos el prosopis flexuosa, que también se encuentra en estas latitudes. Y tenemos que es, toda tiene, está toda como pintada, entre comillas, toda con un color violáceo. Vieron que es toda, toda la vaina tiene manchas y tiene líneas laterales, todas de ese color violáceo. Bueno, eso nos indica que es de prosopis flexuosa. Y luego, tenemos una mezcla. Una mezcla entre estas dos especies. Es un cruzamiento que se hizo entre flexuosa y al pataco, y terminó saliendo el prosopis mezcla, entre comillas, esto no es oficial. Llamarle prosopis mezcla no es, no es algo que van a encontrar en internet, por ejemplo, que van a poner prosopis mezcla y va a salir. Sino que lo identifique a esa manera para demostrar el entrecruzamiento que tuvieron estas especies, y lo que terminó saliendo de la hibridación genética. Que en este caso, lo que vemos en esta vaina, es que solamente un lado, que estoy marcando acá con el dedo, solo un lado tiene ese lado violáceo. Esas líneas violáceas. Y el resto de la vaina no. El resto de la vaina es todo color maíz. Entonces, ¿vieron? Ahí tiene muy poquito, tiene pintillas así de color violáceo, pero en realidad, lo que eso nos indica es que esta vaina probablemente sea de una especie de prosopis al pataco flexuosa que hibridó. O sea, que ya no es la cepa pura, por así decirlo, sino que es ya una especie que se mezcló con las otras. Bueno, entonces, para repasar, este es un videíto, quizás cortito, que yo quería hacer a modo de sacar dudas a las personas que me preguntan sobre qué sé sobre estas especies. Porque tengo videos en el canal en las que hago trabajitos. Y bueno, lo quería mostrar. Entonces, repasamos un poquito. Acá tenemos la especie flexuosa, prosopis flexuosa, con ambos lados, con líneas totalmente de punta a punta violáceas. Prosopis al pataco, o al pataco comúnmente conocido, que es toda la vaina de color amarillo. Y el prosopis, entre comillas, mezcla y aclaro. Y el prosopis, entre comillas, mezcla y aclaro.